Cuando lejos te encuentres de aquí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y no pudo que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez por locura te amé, hoy te dejo con mi despedida. Y no volveré, te lo juro por Dios que me envía, pero contigo llorando de rabia, no, no volveré. No pararé hasta ver que mi anto ha cortado, un arroño de olvido han negado, donde yo tu recuerdo haré. Somos nubes que el viento apartó, somos piedras que siempre chocaron, botas de agua que el sol resecó, borracheras que no han terminado. El fin de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no, no volveré. No pararé hasta ver que mi anto ha cortado, un arroño de olvido han negado, donde yo tu recuerdo haré. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no, no volveré. No pararé hasta ver que mi anto ha cortado, un arroño de olvido han negado, donde yo tu recuerdo haré. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no, no volveré.